Este sonido ya corre por tus venas Y para eso les invitamos a que sigan también la sintonía de la radio Agradecer también a todas las personas también Que tuvieron la gentileza de escucharnos la radio Y bueno, sobre todo de interactuar con nosotros a través de los mensajes de texto Muchísimas gracias, si quieres hablar Cristian, Fabián, Israel, cualquier otro momento Por acá en cabina, compartiendo música y también hablando de diferentes temas También lo tienes en las canciones, no? Así que muchísimas gracias Y estaremos también en la próxima temporada, gracias Hasta la próxima Chau!